Vuelve la lluvia, baila ahí, jarranplá. Ahí guarda. Ahí aguanta estoicamente ese bombardeo. Están aguantando, increíble, porque solamente tenéis que mirar las imágenes, impresionante, vamos. Madre mía. Ahí aguanta, ahí aguanta, recibe el aplauso de los habitantes de Peornal. Ahora recibe la ayuda de los mayordomos para intentar aguantar el sofocón. Ahí se quita el casco para recibir el ánimo de la gente que se encuentra. Mirad, mirad ahora mismo, mirad como tiene ahora mismo la cara, mirad como tiene la cara jarranplá, de los impactos, es increíble. A ver si podemos acercarnos un poquito más, por aquí. Ahí recibe los abrazos de sus mayordomos. Y los aplausos. Esperemos que este no sea el punto y final, que aguante un poquito más. Bueno, pues parece que va a continuar, va a continuar jarranplá un poquito más por las calles de Peornal. Y creo que se le ha roto el traje. Bueno, pues no, pues se lo lleva. Se lo lleva. Creo que se le ha roto el traje de jarranplá. Y por lo tanto, aquí se va a poner punto y final. Ovacionado por prácticamente todo el municipio. Por la hazaña que ha hecho este hombre. Impresionante. Mandy, la hazaña que ha hecho por las calles de Peornal. Increíble. Ahí lo sigue descortando sus propios mayordomos. Nosotros vamos a intentar seguirlo. Como estáis viendo aquí, esto sigue completamente lleno de gente. Sigue repleto por todos los lados que nos vayamos acercando. Vamos a intentar recoger impresiones de jarranplá.